¿Qué es la mayoría de los peruanos que queremos que la diplomacia sea abolida? Los que estamos reunidos aquí representamos a la mayoría de peruanos que queremos que la diplomacia sea abolida. Somos una mayoría sensata que entiende que tradiciones crueles ya no tienen cabida si queremos construir un país más civilizado. Realmente nosotros, como te decía, ya queremos alejarnos de manifestaciones, de protestas, porque vemos que no conseguimos mucho y se generan actos de violencia y que al final va en desmedro de lo que queremos. Ahora queremos hacer estas campañas mediáticas que llaman la atención de la mayor cantidad de prensa. Ha habido mucha prensa, esperemos que lo saquen, para que todo el mundo haya un efecto replicador y todo el Perú sepa que estamos en contra, y todo el mundo, el Perú está en contra de las corregas de todos. Esa es la idea. Dime, ¿y Carlos Carlin y Daniel F., qué fue? ¿Qué pasó? No sé, nos prometieron todos y, bueno, la única Alicia que sí viajaba hoy día a Europa y me dijo que iba a ser lo posible, ¿no? Pero las otras personas sí nos prometieron venir, nos da pena, ahora han tenido cosas que hacer, pero bueno, ¿no? O sea, igual estamos muy contentos porque esperábamos de 30 a 40 activistas y han sido más de 50 y bastante conscientes, han soportado el sol del mediodía con bastante pasión, o sea, estamos muy emocionados por eso. Queremos decirles que estamos acompañando su dolor, que estamos trabajando para que pronto se deje de haber estos espectáculos crueles y quedamos ahí venciendo la indiferencia, su sufrimiento de los animales. En eso el caballo, el picador sale en un caballo y el toro piensa que el caballo viene a su rescate y el toro le dice Hermano caballo, ¿por qué cargas en tu espalda a un tirano que viene con su lanza a hacerme daño? Hermano caballo, hermano caballo, huyamos de aquí Ojalá supiera cuál fue mi pecado Tengo frío, tengo sueño Tengo frío, tengo sueño Tengo frío, tengo Tengo frío, tengo sueño Tengo frío, tengo sueño